Música Acumulo ira, descargo rabia Pierdo vida, saco magia Ahora el día, mañana a la larga Quiero guitarra, acrobacia Las penicas, eso ya viene a arrastrar Mis delirios no son de tu incumbencia Yo no vengo a contarte mi infancia Puedes verla con mis ojos y mi creencia No intentes cambiarme la cara Viene de serio con mi carencia Con mis ojeras de dar vueltas en la cama ¿Qué quieres que le haga así en mi esencia? No dormir, es cierto posible Aunque no es sano, vomitar nostalgia Si duele más tu ausencia que tu presencia Esa que sí te hace falta Hecho de menos esa inocencia Cuando era crío y nada me importaba Las miradas eran indiferencias Mi conciencia todavía me hablaba Solo leía, reía y jugaba Ahora leo entre líneas la jugada La hipocresía en el barrio se camufla En gente buena que resulta ser mala Yo tengo una cara y puede no gustarte Pero vas a verla en todas partes Y siempre va a ser la misma Porque no la cambio, puta, ni aunque te marches Mi vida son parche, lágrimas y croche Bache y vinte hoy noche Vivo peleado conmigo a golpe Y solo esa es la faceta que conoces No eres mi amigo si te llamotaste Ni primo, ni hermano, ni socio Eres mi amigo si estás cuando lloro Y si eres mío yo te voy a llorar Antes no lo veía un negocio Ahora vamos con los ricos todos Pa' que se los queden esos cuatro billones Se los regalo a mis cuatro locos Acumulo ira, descargo, rabia Pierdo vida, saco magia Ahora el día, mañana la larga Quiero guita o acrobacia La penica eso ya viene a arrastrar Mis delirios no son de tu incumbencia Yo no vengo a contarte mi infancia Puedes verla en mis ojos y mi creencia Puedes verla en mis ojos y mi creencia Me fumo más porros, cora tiene el día Pero esta es mi vía, yo te la daría No sufra, solo whisky y grifa Me sale el sol pensando en qué sería No quiera, yo no querría Ser uno más es mi miseria y mi ruina Gasto más de 1500 sin nómina Me bebo mis penas a precios de vida Me consumo con el canto de los pájaros Que no me dejan dormir con la taquicardia No tengo cura, me quemé muy rápido Ya no me da na' en la farmacia de guardia Ya basta, estoy solo y no sé quién habla No sé qué oigo, no entiendo nada Hablo conmigo y me faltan palabras Hablo contigo y me quitas las ganas Vamos ven, de una puta vez, cámbiame la cara Devuélveme la luz que me faltaba Caí en lo oscuro y pensé que no salía Y mi pureza salió a flota y volvió embarca Hecho de menos cuando era feliz con poco Jugando a fútbol y a la canata No me importaba lo que pensaran los otros Y ahora tampoco, pero que na' me sacia Ni me importa, ni me hace gracia Habéis perdido importancia A palabras necias, puños gordos A oídos sordos, ojos como escarpia Estoy más torcido que una alcayata Más tocado que una lata Te envuelvo mi corazón en papel de plata Y te lo cambio por una vida en tu nalga No tiene precio la voz de mi alma Me da vida lo que me mata Me reanima lo que hace que caiga Mis vitaminas es el agua que tú no bailas Ni soy bachata, ni soy negrata Soy la lluinta papa, soy mi propio psiquiatra Sé tu vaina, sé cuál te pasa Nada más somos pobres en busca de la plata En un mundo donde gana la banca Te inflan a pastillas y te chapan la boca A la que te das cuenta de lo que pasa Te has levantado colgado de una horca Poder es mafia, mafia es droga Droga es dinero y eso mueve ola Dime quién tiene polla de venir a sola ahora Y decirme a la cara que no toma Que os jodan, Yonki ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Almaity, vamos a despegar Este cielo gris, lo vamos a estapar This is the heat para destacar Llegate aquí, ready for die No me importa na' No, le temo a morir No, le temo a matar No descansa en paz I can't sleep Solo me queda escribir y esperar Si no buscas la suerte nunca va a llegar Si buscas a la muerte se te va a llevar Bombo allá, aprendí a bailar De tanto ir y venir me aprendí el compás De subir y bajar, de perder y ganar De tener y palmar, de aprender y apostar De ver la realidad y darme de aguantar Toca espabilar, toco esta vía No tengo coordenadas, tampoco rumbo fijo Vivo en una burbuja pero no me quejo Subo y bajo pero lo manejo Y cuando creían que no te la vuelvo a enlazar Na' que demostrar, mucha calle pisar Muchas tardes quemar de freestyle y fumar A las 10 en el bar, Jacky Red Bull A las 7 sale el sol y no hay quien duerma, papá Me clavaron una hasta que yo me la quité Estas vías son etapa y esa la pasé Fallaron a sus palabras y se los perdoné Me faltaron el respeto entonces le tiré No hables de Joseo cuando esto es Spain A ti el trapicheo no te da de comer Aquí los embusteros soy los que triunfaen Y los verdaderos controlamos el game Estoy in the point, papá, ¿qué querés? Liando otro joint a cero Fahrenheit Frío como el ice, puro como el drag No quiero que lo entendáis Because no fodeis Llevo nueve años pasándome el juego Me gana el respeto desde que llegué Desde el 2010 rechazando colabo Si sigo en el barrio es porque no chupé Ese tonto está pegado por ser un que da bien Por poner buenas caras y hablar mal después Yo nunca metí, nunca te fardé Solo dependió de mí subir o caer Come with me si quieres volar All my team vamos a despegar Este cielo gris lo vamos a destapar This is the G para destacar, papá Come with me si quieres volar All my team vamos a despegar Este cielo gris lo vamos a destapar This is the G para destacar, papá Ito aur... Sooo así Sooo así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!